¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos y aquí estamos junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaís para mirar un poco las perspectivas de esta semana. Vamos a estar analizando fundamentalmente el tema de las lluvias, que van a ser pocas, pero que van a estar presentes en la región. Hoy en particular, la nubosidad puede llegar a ser protagonista, un poco la humedad, pero de lluvias no vamos a tener nada en concreto durante la jornada de hoy y tampoco durante el día miércoles. Son dos días en donde las condiciones de tiempo estables o por lo menos relativamente estables van a estar presentes en la región. Digo relativamente porque nubosidad, humedad, incluso la presencia de neblín y bancos de niebla van a generar este tipo de fenómenos a lo largo de esta jornada. Entonces no es esa estabilidad de condiciones de cielo celeste, de viento norte, de temperaturas elevadas, sino más bien de condiciones en donde, si bien la temperatura va a ir aumentando, condiciones en donde la nubosidad, la humedad, la neblina, los bancos de niebla, todo lo que está asociado a condiciones húmedas va a estar presente. Y ya a partir del jueves empiezan a aparecer algunos focos de precipitación, sobre todo en la parte sur, tanto del departamento de Unión como el de Marcos Juárez, pero fundamentalmente en el de Unión, donde podemos llegar a tener los mayores acumulados y ya se empiezan a vislumbrar acumulados relativamente interesantes en el orden de los 15, 20, 25 milímetros, si bien son fenómenos que van a ser de manera puntual, van a estar acotados a ciertos sectores de la región, de todas maneras es un acumulado relativamente interesante para la zona. Y fíjense que pasan bastante rápido porque el jueves van a estar en la parte sur, el día viernes ya van a estar casi afectando el este de la zona del departamento de Marcos Juárez, con lo cual las condiciones de inestabilidad quedan mucho más acotadas a cierto sector. Mientras que ya el día sábado se retiran de toda la región, ya vamos a estar hablando otra vez de condiciones de total estabilidad y fundamentalmente el domingo con la chance de alguna llovizna en forma débil y aislada que se puede llegar a presentar en la parte central de la región. Solamente durante el domingo porque el lunes volvemos a hablar de condiciones de tiempo totalmente estables. Así que como pueden ver el panorama es bastante cambiante a lo largo de la semana. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo martes junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaíz para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.